¡Suscríbete al canal! ...entrenando y luchándola se podía dar. Bueno, hoy te puedo decir que estoy acá, muy contento. Y bueno, voy a tratar de dejar lo mejor de mí por Arsenal. Sí, sirven para ir sacando conclusiones, para ir conociéndonos, los que vinimos nuevos. Y bueno, sí, es un buen partido, creo, y bueno, contentos. Muchos se preguntan, ¿para qué está cada equipo en este campeonato? ¿Este Arsenal para qué está, teniendo en cuenta la gente nueva que llegó? Sí, tenemos la idea de poder estar peleando arriba la Copa, el campeonato, y poder obtener una de las dos Copas que tenemos ahora en Japón y la Recopa. ¿De a poco Garnero los va conociendo a ustedes, y ustedes los van conociendo al entrenador, y van tomando la idea que quiere él? Sí, sí, bueno, de a poco nos vamos conociendo, y bueno, estamos bien, estamos contentos. Ok, ¿qué conclusiones puede sacar de estos partidos ustedes? Bueno, 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 porque otra vez por ahí nos tocó tener una pretemporada un poco más corta de lo normal. Creo que se trabajó muy bien en lo físico, en los pocos días que se tuvo, y bueno, ahora ya de a poco ir tratando de hacer la mayor cantidad de fútbol posible, como para ir teniendo contacto con la pelota y llegar de una buena forma al partido allá en Japón. Vos ya jugaste en Japón, pero era diferente, fuiste con Boca. ¿Qué pensás que va a ser diferente con Arsenal? Sí, también es diferente el marco, ¿no? El rival, varias cosas. Lo que no es diferente no deja de ser una final, y nosotros le damos toda la importancia que se merece, ¿no? Así que creo que ayer estuvimos hablando con los muchachos, una oportunidad única para cada uno de nosotros, y sobre todo también para Arsenal, ¿no? Así que no tenemos que tratar de desaprovecharla, creo que es muy importante el partido este. Bueno, intentaremos traernos la Copa, que es lo que queremos, ¿no? Pero para eso hay que mejorar un poco más en el juego, que estamos trabajando, y tratar de llegar de la mejor manera. Ya no está Gustavo Alfaro como entrenador, está Dani Garnero, lo quieren al Morro Carabajal, futbolista de Ferrocarril Oeste, que mete, que da miedo en la mitad de la cancha. Dani Garnero, el técnico, Facundo Saba, Sergio Sena, Facundo Coria, Daniel Caru, el delantero de Chipoleti, Román Martínez, Mauro Matos, lo veíamos en el principio de la nota, ex delantero del Deportivo Armenio, y José Contreras, los nuevos, además, retorna. En realidad nunca se terminó de ir Andrés San Martín, el pelado, que se llevó a River, que se fue de pretemporada, se dio un paseíto por Punta del Este, y otra vez está ahora con el conjunto que dirige Daniel Garnero. Gracias por ver el video.